En Piura y es madrugada, Pedro en su lancha se va a pescar Buscando lenguado y tollo, como en los tiempos de su papá Pero ya no hay peces que sacar, solo hay botas en el mar Y se pregunta, ¿qué es lo que pasará? En Cusco brilla la montaña, donde Ana suele sembrar Pero los ciclos no son los mismos, no hay agua para regar El hielo llora y se va, la tierra no tiene que tomar Y se pregunta, ¿qué es lo que pasará? En Loreto, entre aguajes, Pablo sale a recolectar Pero con tanta inundación, ahora se tiene que apurar El río muy molesto está, la gente corre a escapar Y se pregunta, ¿qué es lo que pasará? Y ellos buscan las señales De por qué este clima tan confuso está Y a su paso, no encuentran deforestación En el aire se acumulan gases O dos Ahora saben, todo es parte de un mismo mal Y ahora se deben adaptar Y mitigar Bueno, ¿y qué podemos hacer? Los amigos ahora lo saben Las cosas deben de cambiar Y el Estado con sus políticas El bien común debe buscar Para que hayan peces en el mar El hielo no llore mucho más La gente no corra a escapar Los gases no contaminen más Al bosque dejen de talar Y para eso, ¿qué debe de cambiar? El hielo no llore mucho más 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 El hielo no llore mucho más